La vida no es fácil Pero aquí vamos paso a paso Con una meta firme Para llegar a la cima Aquí sigo trabajando Aunque vaya a cuesta arriba Sé que esto no ha sido fácil Pero llegaré a la cima Mi madre ha sido la calle Mi escuela ha sido la vida Siempre con mi frente en alto Porque Diosito me pida Por aquí andamos siempre atentos Siempre listos pa' dar lo mejor Porque me gusta el trabajo Yo sé muy bien para dónde voy No me voy a rendir, no señor No se permite el fracaso Y aunque muchos no sepan Tantito es lo que hago Me gusta comer callao Y así nomás Aquí viene su compi rey Valdez Con todos los poderes Hay nomás Hay nomás No para todos No para todos aplicar La vida ha sido muy dura Pero mi vida Pero mi meta está fijada Sé que pronto van a verme Allá por las grandes ligas Desde niño sin apostar perdí Pero mi vida no se detuvo ahí Aquí vamos paso a paso Cosas buenas están por venir Y aunque nadie haya creído en mí No me importen sus aplausos No me importan sus aplausos Algo consejora Si quieren anotarlo Siempre hay que comer callao Siempre hay que comer callao Siempre hay que comer callao Siempre hay que comer callando